Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, bienvenidos a este programa especial desde la Toy Fair en Nueva York. Este programa va a estar genial. ¿O no, Pikachu? Vamos a empezar este programa. ¡Síganme! Este es el invento que revolucionará el entretenimiento familiar. Esta pequeña cosita, la vamos a poner aquí, se llama Pin Block. Esto es, pues no es nada distinto a un posible conector o lo que ustedes quieran llamarle. Pero este, si se multiplica y puedes poner varios de estos, puedes empezar a crear cosas como esta estructura que ya tengo aquí. ¿Sí? Se crea con uno, dos y los puedes mover, cambiar si así quieres y ya llegas a esta parte. Y puedes llegar a crear cosas como una manita de oso, que además te la puedes poner. Puedes crear una cosa como esta máscara de tipo gladiador. Lo puedes usar y además está perfectamente hecha a la estructura de una persona. Puedes agarrar una espada y puedes tener una espada. ¡Qué bueno! ¡Sí! Interesante. Puedes crearles el escudo a estas cosas. Puedes hacer muchas otras construcciones como por ejemplo unas tijeras. Puedes ponerte y sentirte Wolverine. O puedes simplemente intentar y crear un castillo o piezas de arte. Por ejemplo, puedes dibujar a Goku. Es el que un Kamehameha. O esas figuras tan sencillas que todo parte de la misma figura que es el Pin Block. Entonces, esto está disponible a la venta en Amazon. Si ya lo quieren comprar, ahí están. Y esto es interminable. Diversión interminable que nos encontramos aquí mismo en la Toy Fair. A partir de uno de estos, puedes hacer todas estas maravillas. ¡Regresamos! Bueno, estamos en Soap Studio, que son los diseñadores de estas piezas que se venden aquí en los Estados Unidos a través de Miskibius Toys. Aquí nos estaban mostrando el Tumblr, que es el batimóvil más reciente. Y aquí está también el batimóvil que es el que se usa en la película Batman vs Superman. Y bueno, pues ya vieron las funciones. El control remoto está increíble. Pero tienen otros productos, como aquí hay otro batimóvil, que es un batimóvil. Es una bocina Bluetooth. Es un Bluetooth speaker. Lo puedes sincronizar vía Bluetooth con tu teléfono iOS o Android. Y bueno, aquí tienen otras aplicaciones, como es esta línea de figuras nuevas. Estos son pletotipos apenas. Pero si alcanzan a ver, arriba tiene el smartphone, que con su propia app le crea un contenido para que puedan disfrutarlo con esa caja que se está mencionando. Pero aquí tienen otras aplicaciones. ¿Cuál es esta? Creo que es un cerebro compacto. Cuando te pones esto en. Este es el cerebro. Cuando te pones esto en. Cuando se lo pone. Y aquí lo que se puede controlar es con la mente. Por lo menos es un prototipo. Estamos lanzando todo esto y puedes verlo. Te ha mostrado todo esto. Pero la idea es que puedas tener juegos que tú controlas con la mente. Juegos son muy sencillos, como mueve los tres anillos o pasa de un lugar a otro. Son como muy sencillos, pero ya es una tecnología que están implementando para nuevas generaciones y nuevos éxitos. Bueno, pues esto es, le repito, se llama Softbox, Softstudio, perdón. Los crean en esta compañía que es coreana y van a encontrarlos en misquibiustoys.com. Mucho ya está disponible. Tumblr ya está disponible en retail. Sí, Tumblr ya está disponible en retail. ¿El otro? Este es un poco después de la película. Ok, después de la película y de la película. Sí, la película presenta este año con el Q3. Ok, el Tumblr ya está disponible a la venta. El de la película viene más o menos para pasar la película un poquito después. Y la bocina Bluetooth va a estar disponible por ahí de mayo, junio de este año. Y bueno, todo a través de misquibiustoys.com. Misquibiustoys.com. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Seguimos estos nuevos colegios y coleccionables. Para el sistema de entrada. Por ejemplo, para la tira. Para la copa de la cabeza. Para la foto. Para la marca. Para la puerta. Para la Mün zoom. irritando la pelicula. Te��ando la commander. Seguimos hoy los de los videoj nee u otra vez. Aquí podemos ver que la carro se está viendo. ¿Ok? Es perfecto. ¿Puedes mirar hacia abajo del turno? en el medio hay un pequeño punto en la cámara Estamos en el stand de Megatracks con una nueva autopista que es completamente distinta a todo lo que conocemos tenemos la pista ahora es esta banda de plástico hule que tiene estos soportes para hacer fuerza y para que tu puedas crear una estructura y creas la autopista que tu quieras, es el camino que tu quieras y puedes tener la altura las curvas, la pronunciación todo como tu lo quieras hacer estos son los autos que están funcionando que simplemente son poner y pegar y con un control remoto bastante sencillo podrán ver como se mueve este es el este es el mecanismo que es bastante sencillo pueden tener aquí las dos piezas lo ponen, lo insertan y así de sencillo lo pueden volver a tener funcionando sin mayor problema para el auto la extensión oficial de la pista porque es una pista larga 25 pies que se pueden comprar pistas adicionales que se unen con esta parte y entonces tu puedes tener así como la gran montaña rusa si así lo quieren de estas cosas 2, 3, 4 2 automóviles 2 automóviles como las autopistas normales 2 por aquello de las radiofrecuencias pero la verdad que esta muy bueno esto estará disponible en otoño de este año para compras esto es el regalo de navidad para el final de año esto está muy muy padre se llama megatracks y lo vieron aquí en juegos, juguetes y coleccionables esto pronto estará disponible en México con varios de los vendedores allá probablemente Soriara, probablemente Walmart probablemente alguna otra tienda tal vez Deportes Martí esto es como podemos ver en las en las Arcadias es un juego de basquetbol donde pusieran la oportunidad de desastar las veces se quiera y lo mejor de todo eso es que hay una app que puedes llevar al teléfono y puedes competir contra alguien más en todo el mundo puedes llevar tu marcador en mundial o puedes competir contra un amigo obviamente cada quien porque esta cosa va registrando tus encestes y se va generando un registro en línea esta cosa que tienen aquí que también están presentando que se llama el Smart Pro Speed Vision es una cosa maravillosa aquí lo tenemos es tan simple como esto es una pequeña pistola de radar donde si tu juegas béisbol y eres un lanzador pues puedes medir cuanta velocidad tienes en el brazo o si estas jugando soccer puedes ver cuanto tiempo a que velocidad puedes bater el balón eso no es todo resulta que aquí mismo viene integrada una cámara wifi en donde tu puedes grabarte a ti mismo lanzando o chutando y este mismo video lo puedes enviar a tus redes sociales lo puedes llevar a tu smartphone y puedes presumirte si asi lo quieres con tu record y hacer otras cosas como herramienta de entrenamiento tambien es muy buena porque te puede enseñar a ver como es que estas fallando en que tienes que trabajar mas como puedes darle mas fuerza a tus tiros y asi hay una gran variedad de cosas obviamente enfocadas al béisbol donde tienes el catcher que tambien esta midiendote y estos son los primeros prototipos este es el del soccer que tambien te dice a que fuerza y que distancia llevaste la pelota estos productos ya pronto van a estar en México asi que pues vale la pena echarles un vistazo pues esto ha sido todo en esta edicion especial de juegos, juguetes y coleccionables Pikachu ya se subio a su nube y pues eso quiere decir que ya tenemos que irnos ver esto fue La Cámara yo soy Ricardo Méndez hasta la proxima